El Oledor Explorador Érase un oledor al que le gustaba mucho explorar. Una mañana, el oledor encontró un mapa con el camino a la isla de la Pimienta. En su barco navegó durante muchos días y muchas noches y, de repente, vio a lo lejos la isla de la Pimienta. Había llegado a la isla, ahora tenía que buscar la pimienta. ¿Dónde podía comenzar a buscar? El oledor buscó y buscó por todas las plantas de la isla. El oledor ha encontrado la pimienta. Saltaba de alegría y estaba muy contento. El oledor, muy contento, recogía la pimienta en su cesta para poder plantarla cuando llegara a su casa. El oledor escuchó unos pasos. Se giró y vio al monstruo Pimienta. ¡Socorro! ¡Socorro! El oledor corría muy rápido. El monstruo Pimienta lo perseguía muy de cerca. ¡Bien! ¡Lo ha conseguido! El oledor ha subido al barco. El monstruo estaba muy enfadado. Cuando el oledor llegó a casa, los oledores le prepararon una gran fiesta. Queremos seguir soñando. ¡Nos ayudas! ¡Aprendices visuales!